Hoy estamos en Mad City Hoy vamos a probar las habilidades del personaje de Mad City Bueno, algo que se consigue en Mad City Y que es un personaje que es un robot Ese personaje se puede encontrar muy fácilmente en las zonas de islas Y cerca de la base villana En la guarida villana y también en donde hay casas Estaba haciendo un video pero lo subí sin querer y aún no mostré como era Bueno, con el click con el que se dispara y normalmente Con el click normal dispara Con el click izquierdo Y con el click derecho lanzas misiles Entonces ahí lanzas misiles Lo que vamos a hacer es Es derrotar a los criminales Aquí tenemos uno por ejemplo Ay, porque... Ay, me vas a escapar Tranquiles, acá... Lo voy a atacar, a ver... Lo voy a perseguir esto No, no hay dos carros Atacadlos Voy a atacar ese de ahí Atacamos Porque no estoy haciendo nada Porque no le hago nada Soy un héroe en este momento Sí, ya lo derroté ¿Vieron? Este robot es lo mejor Solo que un youtuber que se llama Bebé y Bebé Milo Piensan que es muy malo Pero en realidad para mí es un robot impresionante Vamos a molestar a los criminales en la base criminal Eso les pasa por entrar a la base... A la oficina de los policías Y quedarse ahí molestando En vez de simplemente escapar por las escaleras Y por las puertas No sé Y ya se quedan ahí matando a todos No dejándolos ni salir de la oficina Y me aburro entonces Entonces me vuelvo Entonces luego llega un punto En el que ya no quiero jugar más Porque me enojo Y a que esos no dejan Vamos a buscar que... Por aquí Ay, hay uno Hay uno Me está tratando de disparar Me friamos los lobes No somos más de uno ¿Qué estoy diciendo? Me estoy dando Vamos, vamos, vamos Ay, se escapó Ok, parece que este que se llama Snuffy Será más difícil de tratar A ver, chico ¿Tú sabías que yo soy un robot? Así que cae Cae yo Tengo unos 275 Oh, un superhéroe rápido me va a ayudar Yo también soy un superhéroe Pero con traje de robot Un superhéroe está yendo por detrás En serio Que no va por adelante conmigo Debe ser porque Pueden salir por el otro lado Así que Bueno, voy a seguir atacando Para que sepan Si le sale en la pantalla Una luz Una bolita de luces Debe ser un... Debe ser algo ahí Ah, un villano Una luz de la computadora Ok Que ataquemos Pero bueno, pues Entra ahí ¿Tú sabías? Oh, no Me quedan un día Ya lo prendí Hace bastante tiempo Vamos a sorprenderlo Me voy a poner por aquí de atrás Y lo sorprendemos ¿Entiendes algo? Entiendo Ya no puede entrar Oh, ya me sacó No tengo que irme para el domingo Es como ser No sorprenden a los criminales Pues Los prisioneros que están escapando Ok, amigo Vigilemos Vigilemos esta base Este es un tiroteo Un tiroteo Pero de los héroes Ahora vienen a detener esto A detener a los criminales Oh, no Un villano nos va a disparar desde arriba Y nosotros no podemos disparar para allá Ahora, ¿dónde se fue? Oh No te atrevas, eh No te atrevas, eh Tengo 600 de vida apenas Así que no te atrevas Tengo 600 de vida Soy una robota Así que ve yo Oh, tienes un arma Entonces acá Balo Ah, no Que no podemos disparar Hasta allí Espero que el tampoco Nosotros, ¿no? Espero que el no Nosotros Nosotros A ver Sal de ahí Ya No te dispararemos Bailaré hasta el final No lo he conseguido Te robo mil veces Como ocho No sé Amigo Amigo Haz lo que tengas que hacer Dijo que lo hagas Oh, ¿ya está saliendo? Ah, no Acaba de salir ¿En serio? Pero que Dios Acaba de salir Ok Espero que salga Un helicóptero Un helicóptero Vamos a atacar Al helicóptero Vamos No, pero el villano Está protegiendo a ese Atacamos al helicóptero Se escapó Ah, el villano El villano también se escapa En serio Oh, no Está saliendo Necesito ayuda Necesito refuerzos Güeyes Derrotémoslo Derrotarlo Vamos Hay que disparar Toma, toma 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 Ay, no Tengo dos No, no Tengo 130 Ay, me mataron Y hoy perdimos al robot Ahora iniciaremos la búsqueda Voy a poner pausa Para que luego ataquemos No, me rindo Buscar al robot Hoy fue un poco agotador Ya lo busqué dos veces En realidad En una sola vez Pero No quiero buscarlo otra vez Ok Así que Hasta luego